hey qué rollo yo soy el richi y estamos en un nuevo vídeo plebada nos encontramos aquí en las milpas porque le vamos a dar de comer al caballo y wey tenemos trayéndolo de ya wey qué vergüenza wey la neta pa esta madre no tiene ni idea lo que pesa wey si pesa unos 80 kilos va por ahí no hombre loco wey y cuántos viajes son de estos son como unos 3 va estamos a 21 más 22 miércoles 22 le va a puesto y yo no sé tratar de nada pero pues vamos a ver si agarramos cura aquí un ratillo porque por la gente no hay nada que hacer pero guachen que perro se ve para allá esto nomás se lo voy a coger mañana jueves vamos a echar otro para el viernes y para el sábado ya que me ha pensado hijo de tu madre vamos pues vamos a darle es más es más sublo tú te lo subo te ayudo a subirlo y te lo llevas tú voy a poner el celular grabando aquí aguantame un tritito plebada a la plavada ay estamos a la verga sale y vamos a subir tú esta madre para allá ya te verás tú no vas a subirte déjalo, déjalo, suéltalo ahí está plebada ya se hizo ahí va el chani ahí va a donde llegue plebada pues este video la gente que no sabe tratar de nada pero pues vamos a agarrar cura una tarde con el chani le vamos a darle a comer al caballo después le vamos a seguir grabando ánimo pues ya llegamos plebada el caballo del chani le vamos a darle a comer caballones la verdad macizo el hijo de la chinga pero no qué pato, fíjate que es un chingo güey la neta sí güey aquí está el caballón le va pues cuántas unas, dos, tres vueltas vamos a hacer esto dos vueltas más con otra vuelta güey se hace güey hijo de la chinga hijo de la chinga oh oh sin chicha ni desmadrosa soy tus chinga madre es madrosa este loco va chico de la chinga se me anda muriendo porque yo estoy aquí y venía de chinga ojo pues insistiendo y limpiando ahí le voy a poner la comida ahora ahí la va a tener ahí va a tener ahí va a tener ahí va a quitar la cagada ahí está un palongo con mi gana güey le seguimos grabando vamos a echar otra vuelta de esas y y a ver qué sucede ánimo güey venimos güey vamos por la siguiente vuelta yo aquí si te lo gustaste güey qué güey hubiéramos tirado la moto güey y nos hubiéramos amarrado así como estábamos amarrándolo ahorita y nomás lo jaló con la moto y nomás lo subimos las puras puntas a la punta de la moto nomás en la parrilla pues si no se hace pues ahí vamos a mojar la moto y ahorita vamos a hacer eso más pues voy a hacer eso más igual siempre va a que el perro se ve el cielo nada pues ahorita le vamos a pegar una amarrada a esas milpas para comer el caballo y pues un bloccito tranquilax ya que no tenía que grabar dije pues vamos a grabar este este bloccito a ver qué pasa a ver qué sucede la gente no tenía no tenía pensado grabar porque pues la neta no tenía pila y pues y pues no tenía que grabar la neta no tenía por qué entonces dije pues vamos a ver qué rollo qué show a ver qué pasa así que pues no se despeguen y sigan viendo ánimo allá viene qué loco vamos a amarrarlo a ver qué rollo remanga la cama no estudia la chingada moto así fue la chingada guache guache pleba guache pleba guache guache la avioneta que va allá que viene la avioneta tira y no enfoca la verga que nos tiran fertilizante nomás ahí te va a echar ahí está vamos a ir a hacer ese rollo y pues no se despeguen ahorita a lo mejor vamos y como ya estamos en la época de primavera ya están dando las flores amarillas o sea los girasoles vamos a ir a ver si vamos y arrancamos unos ramillos ahí y pues no se despeguen ahí les grabamos plebada aquí le vamos a dar una demostración a ver cómo se hace para amarrar las chingadas milpas vamos a poner el mecate así en forma de ese así y le vamos a dar otra vuelta al chane y le va a dar una demostración a la chane así así tiene que estar ya con una acera pero más pegadito más punta una forma en forma de ese o sea tiene que ser una acera y ahora sí vamos a arrancar vamos a empezar aquí dale chane a ver yo te grabo aquí y a ver te lo pones en la rajadita de la milpa en lo que agarre la punta y esta pero la punta siempre debe estar así y agarra ahí estamos haciendo unas tomas épicas en 3 2 y y y y y y y y y después de ver esas tomas épicas la gente que estuvo más o menos tu dos tres aquí sigue el chan y echándole ganas aquí dándole agarrando milpas bueno milpa que ya está atrozada aclaramos que no estamos arrancando nada de las milpas que están aquí porque apenas van creciendo y se dan cuenta de que un elotillo todavía no va le falta mucho a esta milpa para que crezca y pues estamos arrancando de la que ya cortaron y por ahí vamos menos la la milpa ya el bulto más o menos ya va agarrando forma que se escuchan como el bultillo y ahorita le vamos a pegar una amarrada para que para que se refuerce bien y no se nos caiga si te vas yendo y así te vas yendo y así pleba consecutivamente vamos a ir agarrando pues milpas ya voy a cortar aquí para ayudarle el chan así que pues le va no se despeguen sigan viendo y pues porque estamos con el caballo y pues lo que les comenté también a lo mejor vamos y y arrancamos unas florecidas ahí así que le va pues sigan viendo no se despeguen ánimo hay que doble va ya quedó amarrada la se podría decir la la pillita ya quedó amarrada ahí y pues a ver si no le re se le repara la chingada moto este son mejor llévatela arrastrando wey agarre agarre este pedazo de mercate y amárrala la moto wey ya nos vamos los dos adelante arrastrando no se que quiere hacer ahora se va a recorrer para atrás no se que quiere hacer este vato yo estaba de boquera vamos a seguirle el rollo a ver que quiere bien amarrado porque no 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 se puede hacer esto apunta esto como quiera se hace un pulmón ay lindo ahí no la va a bajar o que verga ahí a trajo uno Acá Porque estamos batallando Hoy quedó El segundo viaje No sé si vayamos a hacer un tercer viaje Para la comida del caballo Y pues plebada Sigan viendo Sigan viendo la neta Puede ser que se ponga perro No sabemos por qué, por eso se le llaman vlogs Porque no sabes No sé si se trata de algo El video Entonces pues plebada sigan viendo Vamos a ver si vamos para allá Para donde están los girasoles Y pues ahorita le seguimos grabando Pues ahí quedó plebada Ahora trajimos la comida del caballo Y pues ahí está comiendo el hijo de la chingada El caballón del chano Vamos a ver Ahí está comiendo el buen niño Pues ahí está plebada Ya parece que ya nos vamos a hacer otra vuelta Con estas dos vueltas Nomás se va a hacer la neta Porque pues ya Si está cansadillo Entonces pues plebada Vamos a ver qué rollo A ver qué procedo ahorita Si no procede nada más Por ahorita le finalizo el video Ánimo plebada Plebada pues Hasta aquí vamos a dejar el video Ojalá y les haya gustado Esta tarde que tuvimos con el chary Porque así se ha llamado el video Bueno No grabaste cuando teníamos la internet 120.000 Andale tú Esa cochinada no corre ni 150 Cuenta Pero con las carreras Pero que corre a 120 Saca Saca lo que traes tú Lo que tienes 200 Yo con este 150 A ver pues Le va a poner Ojalá les haya gustado el video Ya saben que yo soy su compa Richie No me retiro No me Su compa Chani Nos vemos en un próximo Nos vemos en un próximo video Ánimo Ánimo